Este es un breve informativo de Noticias 12. En Nicaragua se debe crear una ley que controle y regule el mecanismo de funcionamiento en las aplicaciones virtuales que ofrecen servicios de taxis, ante diferentes quejas que han hecho los usuarios, afirma presidente de Fénico Taxi. ¡Gracias por ver el video!